¿Qué es lo que se llama el humanismo? Lo que se conoce no es en modo alguno independiente de quién conoce y toda sabiduría debe asumir que su principal función debe de ser la de contribuir al crecimiento integral del ser humano, no únicamente al de su bienestar material o la satisfacción de las necesidades más perentorias. Lo dijo Ortega y Gasset en su libro de misión en la universidad que además sigue de plena actualidad. La ciencia es el mayor portento humano, pero por encima de ella está la vida humana misma.